La princesa triste que pronto será emperatriz, foto, apelas historias de las plebeyas que se convierten en princesas en realidad no son como en los cuentos de hadas en donde viven felices para siempre, un ejemplo de ello es la princesa Masako, futura emperatriz consorte de Japón quien es conocida. Como la princesa triste, el junio de este año, Masako y Naruito, príncipe heredero de Japón, celebraron 25 años de casados, cuando falta menos de un año para el ascenso al trono y ser el sucesor del emperador de Japón, Akihito, el cual está previsto para mayo de 2019. Foto, apé y tal pareciera que ser la emperatriz de un país podría hacer feliz a muchas mujeres, pero Masako tiene más de una década padeciendo una depresión inducida por estrés. Su esposo, Naruito dice que, está haciendo todo lo posible para recuperarse, lee también, Lady Di y otras nueve princesas que desafiaron los protocolos de la realeza y es que desde que la futura emperatriz se casó tuvo una gran depresión y varios problemas para adaptarse a las normas del mundo imperial. Masako, quien estudió en la Universidad de Harvard, deseaba tener una vida normal, se sintió presionada durante los primeros años de matrimonio por tener un hijo varón y no lo consiguió. Esa situación llegó a afectarle que se alejó de la vida pública junto con su esposo. Para sufrir un aborto en 1999, Masako dio a luz dos años después a una niña, la princesa Aiko, hoy con 16 años. Lee también, la princesa rebelde que se divorció en medio de tremenda polémica. Los medios japoneses y expertos en la familia imperial achacan la depresión que atraviesa la princesa a la presión que padece por haber incumplido las expectativas de engendrar un varón que pudiera heredar el milenario trono de Crisantemo. El príncipe heredero confía en que el pueblo nipón, adopte una mirada cálida y a largo plazo, hacia los esfuerzos de Masako, quien ha incrementado progresivamente sus apariciones públicas en los últimos años tras mantenerse alejada de otras actividades de la casa imperial debido a su depresión. El momento de que Naruito se convierta en el nuevo emperador está a la vuelta de la esquina y Masako tendrá que asumir un gran papel y adaptarse a los cambios que se presenten. Princesa Masako Naruito y Masako Bodas de plata Príncipe Japón Emperador de Japón Depresión Princesa Masako Adiós 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 Adiós